Bienvenidos a Fútbol 360 en C con la mejor información deportiva Independiente del Valle venció 3-0 al Melgar por el partido de vuelta en las semifinales de la Copa Sudamericana El equipo ecuatoriano certificó una nueva victoria en la segunda competición continental y oficializó la obtención del boleto rumbo a la gran final a disputarse en Argentina El Club Bruja venció 1-0 de local contra el Valle Leverkusen en el primer partido del Grupo B de la Champions League Piering Capié jugó los 90 minutos del partido como defensa central y marcador izquierdo Fabián Bustos técnico de Barcelona Sporting Club fue presentado al mediodía de este miércoles y atendió a los medios de comunicación para hablar acerca de su nuevo ciclo en el equipo canario Vengo con los mismos sueños con los que llegué un día Ya lo que pasó pasó, hoy es una nueva historia, queremos darle una gran alegría a la gente Esto será de día a día Nadie nos saca de la cabeza que tenemos un plantel para soñar con ganarle el torneo Siempre soñé volver, nadie esperó que vuelva tan rápido Pero ya estamos acá y es difícil decirle que no a esta institución Quiero ser campeón en esta casa